Hola que tal, aquí Robles Lugy en una partida de duelo por equipo extremeño Y esta partida no es mía, esta partida es de mi hermano Jorge Lo conoceréis algunos, sobre todo por buscar destruirnos, por duelo por equipo Por el Jorge Azota, mi hermano Es otra máquina de matar, más o menos como yo, o peor Por lo menos en buscar destruir cosas extremas Hasta ahora no lo había visto, ni queráis que os diga la verdad En duelo por equipo no lo había visto jugar nunca Y va a confirmar, sé que juega, pero no he contido con el para jugar tampoco Y hoy me dijo, mira que me ha salido una partida buena en duelo por equipo Me parece que la partida al final 28, ¿28 cuánto? 28 a 2 o 28 a 3 Lo gracioso es que la partida dura me parece 4 minutos la partida Yo me creía que cuando lo he visto el vídeo digo yo, coño, esto dura muy poquillo Y haz que eso, se hace una partida buena Le sale un paquete también bueno, que ya lo veréis Y se hincha Mi hermano es mucho de jugar a buscar destruir extremos Ha estado entre los 100 primeros del mundo en el Modern Warfare 3 No sé ahora mismo en cual está, pero creo que está también entre los 100 primeros Porque juega más a buscar y destruir en el Modern Warfare 3 Porque tenemos, estamos compartiendo juegos No hay tanto dinero para tener dos juegos en una casa Y ahora le está tirando al mal blanco Y yo estoy haciendo vídeos de varias cosas Ya como estáis viendo se va a sacar una cosa que yo no me he sacado todavía Matar 10 personas sin que te maten Ese emblema no lo tengo yo Bueno pues como estáis viendo está siendo una maja que me parece que lleva 9 Y como estáis viendo Haz duelo por aquí Despiadado por ejemplo eso no lo tengo yo Bueno pues allá vais Que se hace el título Que yo no lo tengo Y tira paquete Y en el paquete le toca una cosa que es muy padecida a eso que es tira ahora mismo Hadrón cajado Y cuando estoy con eso matado Y ahora ya veréis las cabechinas que hacen Uno de los que está jugando le cambia el paquete y le toca el enjambre Y ahora ya veréis lo que pasa Las cabechinas que lian en pocos momentos con el enjambre Da la cajolida también Que la gente del otro lado no llevará a Osiego Y ya estáis viendo Y porque le quita el misil que a esto es Le quita Le quita unos cuantos Ya veréis uno detrás de otro Pon, 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 pon Ahí me parece que ahora lo matan Porque A lo mejor el respaldo estarán detrás de él Lo más seguro Se habrá metido a alguien en la caja y lo habrán mirado Pero no lo que pasa Tenía que haber mirado Pero como veis Ahí veis como vuelan los pajaritos Y eso He sacado las partidas Pondré que Alguna que otra De buscar y destruir Da Porque Me ha dicho que yo las ponga Tengo el permiso para que Porque Hace algunas partidas mejores que yo En busca de destruir Porque juega a eso más que yo Pero ya estáis viendo Una auténtica escabechina Y ahora me parece que pongo A ver si Que no sé muy bien Cuanto ha sido Me parece que así Mira yo lo voy 28-2 Unas escabechinas En duelo por equipo Está bien Y con un clan Pues nada más Ya conocéis a mi hermano El Jorge Azota Iré poniendo Más vídeos de De buscar y destruir O De alguna partida Que le salga buena Venga Hasta luego